Feliz Domingo para todos. El Evangelio del día de hoy es bastante recordado, particularmente por aquella frase que dice nuestro Señor Jesucristo, aquello de poner la otra mejilla. Las palabras del Señor probablemente nos desconciertan, dan la impresión de que nosotros, cristianos, hemos de ser gente que se deja maltratar, se deja usar y además de eso no protesta. ¿Es ese realmente el mensaje de Cristo? Para comprenderlo hay que hacer una diferencia entre lo que podemos llamar el sentido literal y el sentido real de la Escritura. Así por ejemplo, cuando Cristo dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, el sentido literal es que la persona arranque su globo ocular de la cara, una actitud, un acto brutal, que por supuesto no es lo que quiere Cristo. Ese es el sentido literal, tomar lo que dicen exactamente las letras, las palabras, sacar ojo, eso es lo que dicen las palabras, entonces yo voy a hacer eso, a sacarme el ojo. Pero, ¿el sentido real qué es? El sentido real es aquello que está entendido a partir de la comparación, a partir de las palabras que utiliza Cristo. Al decirnos que si nuestros ojos nos hacen pecar, nos los saquemos, o que si nuestras manos nos hacen pecar, nos las cortemos, el Señor se refiere a aquellas cosas que pueden ser tan importantes para nosotros, como nuestros ojos o nuestras manos, pero que quizás es necesario separarlas de nuestra vida, porque nos están haciendo daño, y nosotros no les estamos haciendo bien. Pensemos en el caso, por ejemplo, de las malas amistades, o pensemos en una persona que continuamente va a un cierto lugar, o tiene una cierta costumbre, que le está envenenando. Es necesario que corte con esa costumbre. Es necesario que corte con esa persona, con esa amistad que le está haciendo daño, y que tampoco está recibiendo ningún bien. Ahí entendemos la diferencia entre sentido literal, que es tomar exactamente como se entiende cada una de las letras o palabras, y el sentido real, que es aquello que está entendido a partir de las palabras de la Escritura, según un contexto, por supuesto, mucho más amplio, y según lo que la misma Biblia nos muestra, por ejemplo, sobre la dignidad del ser humano. El mismo Cristo fue golpeado en la cara cuando llegó el momento de su pasión, y lo que hizo Cristo en ese momento fue preguntarle a la persona que le golpeaba, si he dicho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Es claro que Jesús no toma una actitud violenta como hacer caer rayos y centellas sobre esa persona, pero tampoco toma una actitud que podríamos llamar de simple pasividad y cobardía. Eso nos demuestra que también en el pasaje de hoy sobre poner la otra mejilla, tenemos que hacer la distinción entre sentido literal y sentido real. Solo que en esta oportunidad es un poco más difícil descubrir cuál es el sentido real. ¿Qué puede querer decir aquello de que si te quitan la capa, dales también el manto, si te obligan a caminar una milla, como los romanos a veces obligaban a los campesinos de la región a que les llevaran el equipaje durante una milla, y Cristo dice, pues camina dos. Para llegar a ese sentido real, tal vez lo más práctico es acercarnos a la parte final del texto. Lo que encontramos en la parte final del texto es lo que indudablemente constituye el propósito de Cristo, lo que Cristo quiere enseñarnos con esto. Dice Cristo, si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Si invitas a los que te invitan, ¿qué mérito tienes? Si saludas a los que te saludan, ¿qué mérito tienes? O sea que Cristo quiere que nosotros vayamos más allá de esa lógica de transacción, de ese yo pago con la misma moneda. Lo que Cristo quiere es que superemos la mentalidad de que pagamos con la misma moneda. Si me trataron mal, pues yo voy a tratar mal. Si me tratan bien, ok, entonces los puedo tratar bien. Cristo quiere que superemos esa mentalidad. Cristo quiere que seamos personas que vamos más allá, porque solamente si empezamos a sembrar con generosidad, con detalles de amor, con detalles de perdón, con detalles de comprensión, solamente si empezamos a sembrar de un modo nuevo esas semillas, que son las semillas de la gracia, que son las semillas de la gratuidad, si nosotros empezamos a sembrar esas semillas, entonces podemos revitalizar el desierto de este mundo. Este mundo se ha vuelto un desierto por la lógica de la transacción, porque cada uno quiere únicamente dar exactamente lo que recibe. Y Cristo dice, así no van a mejorar las cosas. Él mismo derrama con abundancia amor. Él mismo nos regala tanto, nos da tanto. La gratuidad de su amor nos invita a ser también nosotros generosos y a dar sin esperar recibir hacia los otros, empezando por el don de nuestra oración. Parece que ese es el sentido real y parece que el modo como Cristo se expresa tiene ante todo un propósito, que no se nos olviden sus palabras. Como buen pedagogo, Él sabe que hay que decir ciertas frases que son las que van a atrapar tu mente, son las que se van a quedar en tu memoria. Y luego, con esas frases bien ancladas en tu memoria, como aquello de que si tu ojo te hace pecar, sácatelo, o como lo de hoy, poner la otra mejilla, a través de esas frases ancladas en nuestra memoria, no se nos va a olvidar la enseñanza real, que en este caso es, hay que superar la lógica de la transacción y hay que sembrar generosidad y gratuidad en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!